Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videotutorial en Photoshop. Y bueno, lo que les voy a enseñar en este videotutorial es cómo cambiar esta fotografía que ven aquí dentro de este marco por esta que está aquí. Así que, bueno, espero que tengan cámaras. Así pueden tomar fotos de algún dibujo en su casa y cambiarle por la foto de ustedes si gustan. En este caso voy a utilizar esta fotografía que tengo de este lado. Y bueno, esto es lo que vamos a estar haciendo en este videotutorial. Voy a cerrar estos dos. Teniendo Photoshop abierto, ahora lo que vamos a hacer es importar, en este caso, las dos fotografías que voy a estar usando en este videotutorial. Le damos un clic en File o Archivo. En este caso le damos un clic en Open o si tienes Photoshop en español sería Abrir. Voy a seleccionar esta fotografía y le doy un clic en Open. Después le doy un clic aquí nuevamente. Open. Selecciono la otra fotografía. Después un clic en Open. Pueden abrir las dos fotografías a la vez, pero en este caso no fue lo que hice. Le doy un clic en Open para traer la otra fotografía. Ok. Ahora vamos a seleccionar el Move Tool. Si es que no es el que está seleccionado, vamos a arrastrar este de este lado. Después de eso lo arrastramos encima de la fotografía. Cerramos este. Le damos un clic en No. Control-T Y vamos a tener que cambiar el tamaño. Presionamos el teclado Shift. Clic primario. Hacemos eso. Hasta tener el tamaño de la otra fotografía. Shift presionado. Clic primario. Más o menos ahí. Presionamos la tecla Enter o simplemente damos un clic aquí. Después de eso vamos a darle un clic aquí en el icono de Capas o Layers. Después de eso vamos a poner el cursor encima de Opacidad. Presionando el clic primario venimos de este lado donde está normal. Como se dan cuenta, se va desapareciendo un poco la imagen que tenemos ahí. Lo vamos a dejar en 27% de Opacidad. Seleccionamos el Move Tool. Vamos a moverlo por ahí. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Shift presionado. Por ahí le doy un clic aquí. Voy a ponerlo justamente ahí. Ahora voy a enseñarles a usar una nueva herramienta. El cual se llama Polígono Lazo Tool. Y es el que está en medio de estos. ¿Cómo pueden saber si este es el que está seleccionado? Como se dan cuenta, está este cuadro aquí al lado. Si le doy un clic aquí encima del otro. Se dan cuenta, el cuadro está seleccionado aquí. Si le dan un clic primario encima, no pasa nada. Quería aclarar eso. Tienen que dar un clic secundario. Para que puedan ver estos otros dos herramientas que ven aquí. Así que si lo tienen, por ejemplo, así. Entonces tienen que darle un clic secundario encima. Y seleccionan Polígono Lazo Tool. Tenemos el Feather en cero. Le doy un clic aquí encima de Zoom Tool. Me aseguro de que tengo el más seleccionado. Que es Zoom In. Teniendo esta capa seleccionado también. Tenemos que asegurarnos bien en eso. Voy a tratar de poner esto en el centro de mi pantalla. Se podría decir. Vengo nuevamente aquí. Selecciono Polígono Lazo Tool. Y le doy un clic justamente aquí en la esquina. Un clic primario. Después de eso, como se dan cuenta, nos sale eso. Es como una línea. Entonces, vamos a pasarlo justamente en la orilla. Si ves que hace así, trata de ponerlo aquí en la orilla. Después, presionamos un clic cada vez que nos paramos. En este caso, si le doy de un solo hasta aquí, como se dan cuenta, como que sí va muy en la orilla. Pero voy a tratar de ponerlo justamente en la orilla para que a la hora de poner la otra fotografía no quede algo blanco o algo así. Entonces, trato de ponerlo en este caso. Me subí aquí arriba. Entonces, en ese caso, si a ustedes les pasa, simplemente presionamos el teclado Escape. Como se dan cuenta, ya se fue. Volvemos a seleccionarlo de nuevo. Es un poco tedioso, pero esta herramienta es muy preciso. Hay otras herramientas relacionadas a esto, pero solo lo usaría en caso de emergencia. Se podría decir de esa forma. Voy a volver a dar un clic aquí. Me paro aquí más o menos. Después, aquí, de este lado también. Vengo aquí. Y de un solo me vengo hasta aquí abajo. O mejor, le doy un clic ahí. Después, un clic más para llegar hasta aquí en esta esquina. Ahí está. Después, puedo hacerlo de un solo ahí. Creo que así lo voy a hacer. En tu caso, te recomiendo que lo hagas más preciso. Yo lo hago así, un poco rápido, para que dure poco tiempo. Cuando llegamos a la esquina donde empezamos, se dan cuenta, sale un círculo pequeño que nos avisan que estamos donde empezamos. O llegamos donde empezamos. Si no hemos llegado todavía, en este caso se pueden dar cuenta que el círculo pequeño desaparece. Así que, al ponerlo ahí, ya aparece nuevamente el círculo pequeño ese que nos avisa. Le damos un clic y se selecciona todo esto, como se dan cuenta. Ahora, voy a dar un clic encima del zoom tool. Después, me aseguro en seleccionar menos. Después, le doy un clic encima de la fotografía. Habiendo hecho eso, teniendo esta capa donde tenemos la fotografía seleccionado, le doy un clic en edit, después, copy. Le doy un clic en edit nuevamente, después, en paste. Ok, como se dan cuenta, ya se nos creó una nueva capa. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la capa 1. Le damos un clic justamente aquí, en este icono, que se llama eliminar capa, creo que así se llama. Entonces, ya se nos eliminó. Y así se vería la fotografía. En tu caso, puedes poner quizás tu foto, o la foto de tus familiares, o seres queridos. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver este video en tutorial, y espero que alguien me encuentre en Facebook. O si quieren, pueden googlear Tutoría Educacional. Y va a salir mi canal aquí en YouTube. Y también va a salir mi fanpage en Facebook. Si gustan, me gustaría. Pero si es que tienen tiempo, o si quieren hacer, no digo que lo tienen que hacer. Simplemente, quisiera, si alguien ve este tutorial, y hace algo relacionado a esto, quisiera que me lo haga saber, o que me mande la fotografía, para ponerlo en el fanpage en Facebook. Esto ha sido todo. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.